Muy buenas a todos gente, bueno como habéis visto en el vídeo ya tengo coche tranquilos, no voy a dejar de hacer cositas con las motos esto solo va a ser un medio de transporte y un hobby más pero yo sigo dedicándome a las 49 así que no os preocupéis pero para todos los que os gusten los coches pues también iremos trayendo contenido de coches pero bueno también decir que no vamos a hacer cosas normales del plan lo típico de un coche no voy a enseñarlo lo voy a hacer por mi cuenta y ya está ya que veo una tontería como decir hacer un vídeo de ¿le voy a cambiar los neumáticos al coche? pues no sé, todos hemos visto como se cambian los neumáticos y si no hay mil vídeos en youtube para que lo podáis ver aquí vamos a hacerle cosas guapas al coche o cositas que a mí me hace ilusión hacerle y creo que puede estar interesante, también habrá cosas que habrá muchos más vídeos en youtube que lo habrán hecho y a lo mejor decida subir un vídeo pero es lo que hay dicho esto tengo que pediros disculpas ya que el coche está ya un poco desmontado, lo siento llegó el coche y me puse como un loco a liarme con él entonces bueno voy a haceros un poquito de resumen de lo que he estado haciendo hasta ahora de lo que tenemos hecho y de lo que tenemos empezado o qué es lo que tengo en mente de hacer con el coche pero bueno tranquilos que iré grabando todo lo que vaya pudiendo con él para ir sacando contenido que estoy seguro que a más de uno os encantan los coches bueno pues empezando por la parte de adelante como veis tengo desmontada la guantera todos los plásticos laterales, asiento ese está puesto pero flojo también por ahí plásticos de encima del volante, la radio esta de aquí arriba todo esto lo tengo desmontado y actualizo un poquito más la moqueta ya está limpia y montada pero la había desmontado y había dejado todo el coche pelado completamente todo eso son plásticos, veis que el techo está afuera, todos los laterales, bueno que lo tengo desmontado entero el objetivo de todo esto es renovarlo y dejarlo en condiciones este plástico por ejemplo va aquí en el lateral y estaba súper pegajoso lo típico de Volkswagen de la pintura esta que se queda pegajosa pues se lo estoy haciendo a todos los plásticos, dejarlos en condiciones tengo que acabar de mirar cuáles voy a pintar, cuáles no algunos los voy a tapizar, ya veréis la tela es sorpresa de momento entonces pues lo dicho, tengo todo desmontado la guantera por ejemplo, mira, un tornillo está aquí, el otro está aquí tengo otro por allí abajo entonces tenía muchos tornillos partidos entonces la idea es ir al desguace a ver si puedo conseguir una guantera que esté en condiciones y que tenga todos los tornillos correctamente y tengo una idea pensada para la guantera que si sale bien y la puedo hacer va a estar muy guapo dicho esto, pues por el interior lo que digo, lo he desguazado entero para poder limpiar la moqueta la moqueta tenía una de mierda, una de polvo, impresionante ahora es que ha quedado, como decirlo, como recién comprado el coche parece nuevo también he aspirado bien las alfombrillas, le he dado cola karcher, agua presiona ahí a tope para dejarlas lo más limpia posible ese asiento tengo que limpiarlo todavía por aquí tengo los asientos traseros ya limpios que tenían manchas, tenían pelos, un montón de todo entonces ya los he limpiado a fondo los he dejado como nuevos este es el suelo del maletero tengo que acabar de aspirarlo un poco por este lado por el otro lado ya está limpio pero es que he estado pegándole esta tela de aquí que estaba despegada de aquí y de allí la he estado pegando para que quede un poquito más en condiciones este plástico tengo que acabar de limpiarlo que es la parte de protección de aquí del maletero también he sacado la tapa del maletero porque dentro de nada me llega el tapón para el lo diré, para el limpia parabrisas que le voy a poner un taponcito y lo voy a anular entonces ya lo he desmontado para luego quitar el motor, quitar el limpia parabrisas y poner el tapón el tapón, jeje, es sorpresa pero está muy guapo a ver cuando nos llega y os lo enseño y bueno lo que más me estoy encontrando en el coche son trozos de plásticos partidos como lo de la guantera, grapas que faltan cosas así, los paneles de atrás le habían retapizado las telas digamos esta tela, veis que está toda mal pues esto lo vamos a retapizar, tengo pedido esto para ponérselo nuevo que le faltan piezas, está todo fatal, que le podría quitar toda la roña y la pintura está fea pero seguramente lo ponga nuevo y fuera pues habían retapizado esto pero en los asientos traseros, digamos en las puertas traseras y bueno pues hay grapas partidas, entonces bueno hay que revisarlo todo para ver lo que está roto, lo que se puede quedar roto y no pasa nada y lo que pues me sale más a cuenta poner algo nuevo o lo que me sale más a cuenta reparar que habrá cosas que veréis que vamos a reparar también me encontré el freno de mano suelto de los tornillos, súper curioso y nada, todo lo que tengo aquí dentro del coche son plásticos, moquetas del maletero pues todo esto que he estado limpiando a fondo, quitándole mierda de 20 años y lo estoy dejando dentro del coche que es lo que está terminado ahora este plástico lo limpiaré también para dejarlo dentro asientos traseros ya están terminados faltan los respaldos traseros que también los quiero limpiar ahora si ya los dejo terminados y vamos a ver que es lo siguiente que vamos a hacer después parezco retrasado, se me había olvidado por completo deciros que coche es pero bueno, muchos ya os habréis dado cuenta es un Volkswagen Golf 4 del 2002 es la versión GTI pero diesel, GTI TDI ¿qué quiere decir esto? bueno pues tenemos motor diesel 150 caballos el motor tiene 300 y pico mil kilómetros que son bastantes el embrague está puntito de caramelo así que tendremos que hacérselo y eso a lo mejor si que lo enseñamos también le haremos supongo distribución que le quedan 20 mil kilómetros pero nos la quitamos de encima y un problema menos así reviso todo bien que no me fío de nada un coche con tantos kilómetros a saber quién lo ha tocado, cómo lo han tocado no me fío, entonces prefiero rehacerlo todo y ver cómo está y vas viendo cosas que dices madre mía ahora os enseñaré cómo me encontré los focos delanteros los faros de las luces porque es que vamos, una locura impresionante cómo estaban que para prenderse fuego el coche entonces bueno, lo que digo ese es el coche que me he comprado era de un conocido que se lo compré hace poco y lo quería vender entonces pues se lo hemos comprado y nada a disfrutarlo ahora ahora tengo un montón de ideas para hacerle como os digo pero sobre todo lo principal es dejarlo bien dejarlo sobre todo fiable que no tenga miedo de que el coche me vaya a dejar tirado o que esté roto por cualquier sitio y también hay que arreglarlo mucho de chapo y pintura si os parece vamos a darle una vuelta al coche os lo enseño un poquito más en detalle y os voy enseñando los fallitos que tiene y problemitas que tiene y ya aprovecho y os enseño lo de los faros bueno, dejando un poquito aparte toda la mierda que pueda tener todavía el coche por ejemplo todo esto de aquí de la puerta está súper lleno de mierda tengo que limpiarlo todas las gomas todo quiero dejarlo impoluto pero bueno todo eso de momento lo vamos a dejar aparte telas pues están flojas lo típico tiene esto de aquí todo es como partido ¿sabes? no sé si lo podré hasta quitar incluso así con la mano bueno, tiene esto partido ya veré lo que le hago ahí tengo que limpiar toda la puerta todo esto está súper lleno de mierda ahí hay un eurillo que me encontré por aquí también decir que me encontré una peseta limpiando o sea, alucinante y nada pues vamos a empezar con defectos de la carrocería aquí abajo nos encontramos el más gordo que es un pedazo de bollo guapo que ya le he dado un poquito aquí para bajarlo porque rozaba con la puerta ahora ya está mucho mejor que por lo menos no roza pero la parte de abajo hay que intentar sacarla como sea no sé cómo lo voy a hacer también estuve ayer con mi padre intentando sacar por aquí un bollo que había y bueno lo sacamos un poco pero sigue teniendo aquí tiene otro entonces bueno tiene muchos bollos por todos lados ¿no? aquí tiene unos cuantos de intentar sacar este se lo hicimos nosotros entonces habrá que acabar de repasarlo también le he quitado las molduras estas ya que le voy a tapar los agujeros y lo voy a hacer liso no me gustan las molduras entonces eso supongo que también lo grabaremos como lo voy haciendo aquí tenemos otro bollo esta aleta está repintada porque aquí en la moldura se puede notar el cambio de color que lo han pintado con la moldura montada por aquí este raspón aquí no sé qué coño han hecho le hemos quitado las molduras del parachoques trasero ya que me gustaría dejarlo todo liso modificar este parachoques a ver si lo consigo todo esto es por experimento y por gusto que ya sabéis que me gusta inventar cositas si seguimos por aquí pues el parachoques también está un poco tocada la pintura de haber tenido algún golpe o a saber este foco tenía una raja y estaba roto quiero conseguir uno aunque sea de desguace porque si no me entraba agua por el foco la otra moldura también se la hemos quitado más rayajos por aquí rayajos por todos lados la otra moldura también se la hemos quitado aquí aquí tiene un golpecito un poquito malo este lado por lo menos está bien no tenemos todo esto hundido como mínimo todas estas tapas lo que digo las he quitado yo para poder limpiarlas bien y todo tema frenos os lo enseño aquí adelante el disco está bastante gastado tiene una buena rebaba las pastillas están nuevas así que cuando se gasten estas pastillas supongo que pondré discos nuevos adelante atrás están las pastillas secas y el disco también con mucha rebaba así que ya tengo pedido el kit para ponerlo nuevo aunque a lo mejor no se aprecia mucho en la cámara esta aleta es diferente el parachoques es diferente el capó es diferente del plan lo han cambiado por lo que me dijeron ha tenido algún golpe el coche por este lateral no sé hasta qué punto ha sido muy grave o no no veo demasiadas cosas que estén como afectadas o dobladas el coche no hace cosas raras altas velocidades se mantiene estable no tiene vibraciones raras entonces por ahí por esa parte bien vamos a abrir el capó bueno pues aquí en el capó nos encontramos varias cositas tenemos por aquí que nos falta el hidráulico para que se aguante la puerta ahora la estoy aguantando con la mano pero también está pedido le hemos quitado ya la tapa del motor no me gusta la tapa lo siento tenemos por aquí un cable cortado de aquí del conector de la batería de esos tres cables hay uno cortado y si abrimos nos encontramos que ahí ha habido fiesta vale yo no sé qué ha pasado no tengo ni idea de qué es ese cable todavía si alguien lo sabe y me lo quiere dejar en los comentarios pues perfecto pero no sé qué coño ha pasado ahí pero nada bueno hay que descubrir qué es lo que ha pasado ahí también tenemos la válvula EGR por aquí que tenemos que sacarla y limpiarla bien no sé si se la anularemos o no todavía pero tengo que revisarla lo que son los ventiladores hay un ventilador que está un poco partido y tiene por aquí una pestaña partida de lo que es el soporte entonces quiero sacarlo y revisarlo a ver si le podemos soldar la pestaña y dejarla un poco en condiciones y bueno por lo demás nada cuatro fuguitas tontas lo típico de un motor con 300.000 kilómetros vamos a hablar de los faros voy a bajar el capó que se me está cansando el brazo los faros ahora se enseñará el cableado del faro en sí pero estos cables estaban con el aislante todo quitado todo saltado y yo lo que he hecho ha sido para salvarlos porque si no es que tengo que cambiar toda la instalación una locura entonces para salvarlos pues los he enfundado bien para que no vayan a hacer contactos raros ni nada del estilo porque es que lo que digo dos cables pelados se tocan y eso puede salir en llamas súper rápidamente estos serían los focos son los Xenon son los que vienen con el coche y bueno este está todo montado tengo el otro ya desmontado me ha costado la vida sacar la tapa voy a pedir las tapas de cristal nuevas porque tienen bastantes picadas y tal así las pongo nuevas que son bastante baratas y por aquí tenemos el cableado que me he encontrado dentro de los focos dentro del otro pues bueno literalmente pan con mermegada como diría ya dos no, afuera coñas están todos pelados vale pero es que el que tiene aislante por ejemplo este si lo hacemos un poquito así el aislante se lo puedo quitar así con la mano dándole un poquito vale están destrozados de totalmente todos absolutamente todos yo no sé ni esto como no estaba haciendo contacto y chispas todo el rato entonces bueno pues todo esto vamos a rehacer el cableado nuevo he comprado pines eléctricos para hacerlo todo en condiciones dejarlo todo bien y poder dejar algo decente y fiable dentro de los faros de los faros os preguntaréis Eloy pero por qué no coges y te compras un faro y ya está tío y te dejas de donterías pues esa fue mi primera idea el problema es que al ser los faros Xenon estos no sé qué pollas pues me piden 500 pavos por los dos faros entonces es una locura así que como no me llega la pasta pues hay que coger y arreglar estos así que nada este está pendiente todavía de coger y desmontar todo de aquí que va con silicona una movida y sacarle el cableado para poder rehacerse no es algo complicado tampoco así que yo creo que se lo podremos hacer bastante bien bueno gente siguiente cosita he desmontado el airbag del volante lo tengo ahí abajo se quita con estas persillitas de aquí tiene un agujero por detrás se mete un destornillador digamos así y se hace así palanca para arriba entonces enganchas el muelle y ya sale de un lado sale del otro y vas tenemos el airbag fuera vamos a aflojar el tornillo del volante vamos a sacar el volante ya que quiero sacar este plástico de aquí no sé si se puede ver este de aquí abajo porque está pegajoso asqueroso lleno de mierda el de arriba lo he conseguido sacar con unas pestañas también por ahí detrás que me ha costado la vida pero lo he conseguido sacar y para sacar este de aquí abajo hay que sacar el volante así que nada lo vamos a sacar para poder limpiarlo restaurarlo un poco y a ver qué es lo que le hacemos para la tuerca del volante es una tuerca de 12 puntas vale que es la típica esta de de volvagen entonces todavía me tengo que comprar un kit de 12 puntas para ya tenerlo y así un problema menos pero he estado viendo que con una torx de 55 se puede hacer digamos la torx tiene 6 puntas esto tiene 12 entonces coges la mitad de las puntas así que te sirve así que nada con esto y una pistola neumática pues lo vamos a hacer bueno neumática me he pillado esta eléctrica hace poco por amazon y bueno la verdad que tiene muy buena pinta y la he estado utilizando unos días y wow va brutal tiene una fuerza impresionante lo que hay que ir con cuidado para no reventar algo así que nada si alguien se está buscando una de momento la recomiendo no os fiéis demasiado ya que llevo poco tiempo utilizándola ya la iréis viendo más por el canal pero os dejo el enlace en la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo o cualquier cosa que está muy bien de precio la verdad para lo que es y como digo tiene una potencia impresionante es más ya que estamos vamos a ponerla a prueba a ver que tal se comporta ahora en directo fallará bueno pues como habéis visto no ha dado tiempo ni a respirar el tornillo vale perfecto pues vamos a sacar el volante ahora si no me equivoco aquí debajo del tornillo hay como una bueno no sé si lo podréis estar viendo perdonadme por el pulso pero como veis ahí hay el tornillo ahí hay un puntito y en el otro lado hay como una rayita que se ve muy poco eso tiene que estar totalmente alineado para que cuando vayas con la dirección recta el volante vaya recto pues está un poco descentrado en plan se han ido dos o tres puntitos son muy finos entonces cuando lo montaron lo montaron un poco torcido ya lo había notado que moví el coche el otro día y digo uy va el volante un pelín torcido y y era justo a la derecha así que ya me cuadra más por cierto me acaba de llegar un caprichito que me compré hace nada y bueno es de una página web que se llama blackblock performance sí blackblock performance y bueno es una pijotada pero la quería así que o sea no sé si se puede ver ahora no se puede ver F bueno es un tapón para el limpia paraprisas trasero grabado el toro de bullfast sí señores nada digamos que vamos a quitar esto tengo el motor por dentro ahora lo quitaré y le vamos a poner el taponcito yo creo que va a quedar brutal y le va a dar el toque de personalización al coche bueno seguimos avanzando ya por fin después de mucho aspirar tenemos todos los asientos limpios os voy a hacer unas tomitas de como han quedado han quedado parecen nuevos ahora y también he reparado el asiento del piloto del conductor tenía el airbag como un poco salido el airbag lateral he desmontado la funda he recolocado la espuma es solo que la espuma está súper vieja y es lo que tiene que estaba como descolocada entonces también y lo he vuelto a cerrar con la tela y todo después de esto ayer le quité el logo trasero al maletero ahora os lo enseñaré mejor y bueno habrá gente que me diga que esté haciendo que soy subnormal que tal bueno cada uno dejar al coche como quiera entonces le he quitado el logo trasero y voy a alisarlo todo y a cerrarlo me ha llegado también un pedido que hice de masillas pinturas etc para cosas que quiero hacerle al coche y vamos a estrenar la masilla probando de sellar el hueco porque tiene como una hendidura y así dejarlo todo liso y que se note como si nunca hubiera tenido un logo ok pues ya lo he lijado bien he quitado toda la pintura del interior ya que la masilla tiene que agarrar en hierro por lo que me comentan ya digo esto es la primera vez que lo hago estoy experimentando así que posiblemente esté haciendo muchas cosas mal pero bueno es lo que tiene a aprender también he lijado todo para dejarlo igualado ahora ya no se nota el corte de las pinturas este maletero se ve que está repintado entonces tenía dos capas y tenía aquí un borde que era capa original contra capa nueva entonces bueno lo he lijado todo para emparejar ahora voy a limpiarlo con un desengrasante anti silicona así tal y después ya pues aplicamos masilla y dejamos que seque para poder luego alisar y dejarlo todo uniforme bueno pues vamos a darle a ver como se nos da vale le he echado una segunda capa porque me había quedado corto en un punto ahora le voy a ir dando con un taco de madera que es bastante plano entonces para dejarle una buena forma porque si no con la lijadora voy a dejar bultos raros a ver que tal lo he dejado bueno gente después de muchas manos de masilla muchas pruebas y errores ha quedado algo medio decente voy a enseñaros el resultado no os miento dejé de grabar porque me cansé de grabar tantas manos entonces la cuestión es que echaba me faltaba en un punto volví a echar aquí me pasaba ahora me quedaba una forma demasiado plana luego quería que me quedara de otra manera y al final pues después de cinco manos he conseguido que quede algo decente decir que ahora lo veréis gris porque después de la masilla se echa el aparejo que es como una pintura para luego acabar de lijar y darle la forma correcta tapar poros y dejar todo mucho más fino entonces bueno a ver que os parece yo creo que ha quedado bastante decente después de tantos intentos y nada después de eso nos ponemos a montar asientos traseros voy a vaciar el coche otra vez montamos el maletero ya porque yo creo que ya se puede montar montamos los asientos traseros y montamos los asientos delanteros que bueno el del piloto ya lo tengo montado bueno pues así es como ha quedado ahora lo veis todo así como manchado es agua que es que se ha puesto a llover ahora así de golpe entonces bueno vamos a hacer un poquito de zoom bueno al tacto sinceramente por esta parte no se nota nada 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 aquí tampoco aquí cero aquí si que se nota un pelín vale esto de los colores es por las capas del aparejo y tal he echado un par de manos y bueno todavía tengo que acabar de repasarlo vale no está perfecto las cosas como son por aquí arriba tampoco notas casi nada aquí un pelín un pelín de nada pero nada muy poquito y aquí si que se acaba de notar un poco pero es que aquí todavía no lo consigo creo que tengo que lijarle por aquí fuera un poco porque me he hundido un poco más de aquí o algo pero bueno la cuestión que perfecto no está pero como aquí también tengo otro bollo tengo que quitárselo no me voy a rayar más con eso se va a quedar así de momento y más adelante pues ya lo intentaré dejar lo mejor posible ahora mismo así a vista si estuviera todo pintado del mismo color casi que ni se notaría es al tacto y y con mucho tacto así que bueno como he dicho íbamos a montar el interior que os lo voy a enseñar como lo tengo ahora mismo pero como lo tengo todo lleno de cosas lo iba a vaciar tal cual pero es que me he dado cuenta que todavía me entra un pelín de agua por algún sitio por aquí detrás y la cuestión es que el otro día puse este faro compré este faro vale y le he puesto un vinilo de estos negros para probar me ha quedado como el culo pero bueno tengo que practicar más con el tema del vinilo la cuestión es que los faros de golf tienen como una junta alrededor pero es una junta que no se une al final o sea en plan una punta y otra de la junta se quedan separadas por un milímetro o dos y cogí y le pegué la junta la dejé toda unida y me dejó de entrar agua por este lado ahora ya no me entra agua vale pero me he dado cuenta que si yo me entra un pelín de agua por este otro también le he puesto ese tapón con silicona este tapón me falta tengo que conseguirlo ese tapón de ahí también me falta tengo que o conseguirlo o le pondré tela asfáltica o algo y bueno la cuestión en sí es que todavía me entra un poco de agua por ahí y no sé si es por el faro porque este no tengo hecho lo de la junta que lo tengo que revisar o por la compuerta esa que hay aquí que tampoco se puede ver mucho esa compuerta de ahí vale es como una compuerta que deja salir aire pero no deja entrar al coche la cuestión ya he visto a más de una persona que le entra agua por ahí y no estoy seguro si es por ahí en el otro lado tenemos otra y hay que sacar el parachoques para acceder a quitarla por fuera porque se quita para afuera entonces lo que tengo pensado es quitarlas eliminarlas y taparlo con tela asfáltica dejarlo sellado y a tomar por culo un problema menos porque estas mierdas yo sinceramente no sé para qué sirven si alguien lo sabe que me lo explique pero vamos tampoco creo que pase nada si cojo lo tapo y lo dejo sellado entonces bueno al final no voy a montar el maletero porque si no todo esto se me queda tapado y no puedo acceder a hacer eso pero no pasa nada vamos a montar el asiento delantero del copiloto para ya dejarlo montado y hacer un poco de hueco en el garaje porque es que no quepo necesito una nave porque no quepo con los coches con las motos me apaño pero con los coches es todo muy grande y vamos a sacar el techo que lo tengo aquí colocado porque no me cabía en el garaje tiene aquí una grapa puesta y adelante dos tornillos algo así lo sacaremos y me voy a poner a quitarle toda la espuma y mierda esta que tiene para poder tapizarlo también tenemos por aquí todas estas piezas de los cinturones para limpiarlas bien y pintarlas en color negro ya que todo el interior va a ir negro pintarlas ese es el reposapié para del conductor digamos y como está un poco desgastado a lo mejor también lo pinto en negro y así quedará como si fuera nuevo y fuera porque no tengo ganas de comprar uno también tengo todos estos plásticos ya limpios y preparados para tapizar que todavía no sé cuáles voy a tapizar y cuáles no pero los tengo ya listos para el que vaya a tapizar pues tapizarlo y aunque en este vídeo no dará tiempo a hacerlo ya seguiremos con la serie de vídeos del golf como veis va a ser un poco de hacer de todo en cada vídeo ¿vale? no voy a centrar cada vídeo en una cosa de momento a lo mejor hay alguno que sí pero va a ser vídeos de ir haciendo todo lo que haya que hacer entonces tengo preparado este foco ya para taparle las luces y pintar toda esta parte cromada excepto los interiores de las luces pintarlos en negro ¿vale? los interiores no lógicamente no porque si no no reluciría y también pintaré el marco este ¿vale? negro para dejar el foco en sí y el fondo negro como son los xenon cuesta la vida conseguirlos entonces tengo que arreglar estos y tengo el cableado por allí aquí tengo el cableado tengo este y este estos serían los de esos focos también tenemos por aquí conectores que ya me han llegado me tienen que llegar más conectores para otros sitios bueno más que conectores serían pines y nada he comprado iguales que los de fábrica para poder sacarlos de este conector original de volvagen sacarle los pines y poder crimpar directamente cable nuevo la otra opción sería cortar estos cables dejando 3-4 milímetros y soldar ahí el cable nuevo pero entonces es una guarrada de la hostia luego te queda ahí la soldadura te queda todo más rígido nada he conseguido los pines nuevos así puedo poner cable nuevo con su pin crimpado y en el otro lado en los sitios que sí que puedo cambiar los pines y conseguirlos pues lo haré y en el que no pues tendré que hacer la guarrada de soldar ahí el cable y ponerle una buena funda termo retrátil para protegerlo al final lo bueno de esto es que es una cosa que se va a quedar dentro del foco y cuando se cierre la tapa se va a volver a abrir solo para cambiar una bombilla y punto entonces me da un poco igual que se quede un poco rígido de alguna parte bueno gente pues como veis un poquito cambio de plano vamos a hacer aquí el final de este vídeo ya que si no se va a alargar mucho lo dejamos aquí pero seguiremos haciéndole cosas al coche hay un segundo vídeo que bueno espero que le deis apoyo a este y dentro de poco lo tendréis disponible y seguiremos haciéndole cositas y dejándolo fino decir que ahora mismo ya el coche tiene bastantes cosas hechas y hemos ido grabando así que bueno no os voy a decir qué cosas le hemos hecho pero decir que si os está gustando suscribiros y así lo podréis ver todo en el canal no me enrollo más chicos nos vemos en el próximo vídeo y como siempre mucho más nos vemos en el próximo vídeo Chau!